Ya estamos aquí en directo y esperando que se conecten muy contenta, ok, porque estamos en directo y voy a mi canal de YouTube para verme, no, no es cierto, para ver qué vamos a compartir el día de hoy. Y vamos a estar contestando sus preguntas. Ok, ok, en lo que se empiezan a conectar. Ya veo que ya están conectados, qué bonito, buenos días. Dice Sonia desde Monterrey, como siempre, díganme de dónde me ven. Angie, ¿cómo estás? A Connie también, buenos días a todos. Bonito inicio de semana. A Claudia, hola. A Rubén, hola, ¿cómo estás, Rubén? A Connie desde Chile, buena. A Adi, hola, buenos días, qué bonita mañana. Uy, cuántos saludos han comenzado el día de hoy. Lucas, ¿cómo estás? Mucha gente. Carla, Claudia, Miranda desde Aguascaliente, miembro de mi canal. María Hernández, hola, Anastasia, linda. También miembro de mi canal. Leti, hola. Elsa, hola de Argentina. Jennifer, hola desde Puerto Rico. Tengo a Aura Jiménez, a Cintia, a Venecia, a Paqui. Mateos, ¿cómo estás, hermosa? Ya nos vamos a ver pronto en Skype. A María Hernández, miembro de mi canal también. A Leti, a Ivette. Hola, Ani, qué lindo verte. Uy, cuánta gente se está conectando en este momento. Acabo de abrir el chat y ya estamos muchísimas gentes. Andrés, la persona que me cambió la vida. Muchas gracias. Zulema de Argentina. Saludos desde Bolivia. A María, nos hacía falta. Aquí estamos. Ustedes saben que yo estoy conectada cuando no me conecto, es lamentablemente porque tengo mucho trabajo en las sesiones de Skype. Y, pues, aquí estamos. Aquí estamos con ustedes platicando y vamos a tener una plática muy linda. Son las once y media, once treinta y ocho de la mañana aquí desde la Ciudad de México. Ustedes díganme de dónde me ven, qué horas son, por dónde están. Vamos a trabajar muchísimo. Acuérdense que está disponible el super chat y son los mensajes destacados que salen en la pantalla. ¿Ok? Salen como prioridad. También muchas gracias a todas las personas que son miembros de mi canal. Es un halago estar con ustedes. ¿Quién está haciendo pinta en el trabajo para verme? Porque luego me dicen, ah, las tases estamos haciendo aquí, este, sacando, viéndote desde el celular o haciendo trampita, ¿no? A todos ustedes que están aquí conmigo el día de hoy, quiero invitarlos. Me hace mucha ilusión, antes de comenzar con sus dudas, en España me dicen que son las seis treinta y, claro, estamos a otras horas. A toda la gente, España es un país muy fuerte que mucha gente me ve desde España, Mariel, y este, ¿cómo estás? Si te veo. Y este, y siempre trato de darle las sesiones en la mañana a España por la diferencia de horarios. Me mato con la diferencia de horarios porque tengo gente hasta en Australia. Entonces, traigo unos horarios rarísimos de trabajo. Cesarina, hola, mi amor, miembro de mi canal. Amigos lindos, aquí les voy a dejar un video que hice para el Día del Amor. Sabor a mí es un dúo con una gran cantante que se llama Tania Guzmán. Es una canción muy bonita. Me encantaría que fueran a ver Sabor a mí. Ahí le pueden dar un clic y verla después y me dejen su lindo comentario. Me da mucha ilusión. Y también los quiero invitar a entrar a un grupo. Aquí está. Grupo de empoderamiento que es totalmente gratis. Grupo de empoderamiento en Facebook totalmente gratis. Porque aquí explico, aquí voy diciendo a veces cómo hago los en vivo. Me cuesta mucho tener un horario fijo porque mi trabajo a veces no me lo permite la carga de trabajo. Y también si quieren una sesión de Skype privada, pregunten por los paquetes. Hay de una sesión. Puedes tomar una sesión y puedes tomar más sesiones. Escriban ayúdameanastasia.hotmail.com. Para sesiones de Skype privada y voy a comenzar con sus preguntas y sus dudas y todo lo que tienen para que aprovechemos, ¿verdad? Ya estamos listos. Dice aquí, no encuentro los videos con meditaciones de Nina. Ok, ahorita te los pongo. Claro que sí. Y lo bueno es que Nina, suscríbanse a este canal. No tiene lo que viene siendo, espérenme un segundito para encontrar a Nina. Porque yo misma la tengo que buscar. No tiene anuncios. Entonces pueden hacer sus meditaciones sin anuncios, sin cosas así, que a veces pone, tú es Facebook, ¿no? Digo YouTube. Ok, ahorita vamos con Nina y les voy a poner ese canal también. Espérenme un segundo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Qué? A ver, me están pidiendo cosas, pero le voy a tener que llamar y que ya no me interrumpa, ¿eh? Ya la siguiente, cuando ya o antes, ya, ¿verdad? Porque me piden aquí para todo, caray. Es que ya llegó el agua. Porque son los garrafones, ¿ya ven? Ok, y este, y vamos a ver, estoy buscando Nina, estoy buscando Nina. Bueno, aquí tengo un superchate, Jassibe. Hola, ni estoy mal, el alacrán regresó al país y sabes la responsabilidad que eso implica. Tenía fe de que nunca regresara acá. Es que sí, Jassibe, nosotros no podemos, este, dominar la vida de otra persona. Tiene el libre albedrío, ¿no? Sin embargo, yo creo que ya platicando la sesión que tú y yo tengamos, porque sé que viene otra sesión de Skype, ya vamos a platicar un poquitito más cómo manejar esa situación. Sin embargo, no te angusties. No vale la pena angustiarnos, tener ansiedad, ponerle todo ese nervio a la situación que de verdad no está en nuestras manos. Lo único que hace es angustiarnos nosotras mismas. Acuérdense que hice un video la vez pasada de la ley de la atracción. Nosotros no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces, si traemos esa angustia, si traemos ese nervio, en cualquier situación en la vida, no solamente para el alacrán, eso es lo que estamos reflejando en nuestra vida diaria. Por eso, muchas veces, después de una tensión fuerte, nos enfermamos, porque traemos las defensas bajas y estamos trayendo cosas nocivas a nuestra vida. Alexandra, gracias, mi amor, por tu super chat. Estamos teniendo bastantes sesiones de Skype y me siento súper orgullosa porque eres de las personas que se ha empoderado, que ha aprendido a poner límites, que ha aprendido, que has aprendido, perdón que lo diga en vivo, pero es una realidad, eres una mujer que has aprendido a ponerte los zapatos y decir no, y decir se acabó y esto no va conmigo y de verdad lo haces de adentro, ¿no? Entonces, estoy muy orgullosa de ti, no le metas angustia a tu vida, no, no, no hagas eso. Ok, muchas gracias por su super chat. Mira, dice, desde Tijuana, Aby, muchas gracias, Macabre, te adoro, Ani, todavía no les he puesto Nina, ahorita se los voy a poner en un rato, nada más que me salga el canal, lo estoy aquí bajando para que no tener que moverme de aquí, ahorita en un segundo se los pongo, ¿ok? Vamos, siguiente, dice Neuta, mi ex y yo terminamos hace dos meses y hace 15 días la busqué y me humilló. Luego, luego hace dos días me desbloqueó de WhatsApp para pedirme una faja que me había regalado. La dejé en visto, ¿bien hecho? ¿Bien hecho? ¿Te humilló? Nadie los tiene que humillar, nadie, ni los padres. O sea, los padres pueden educar a un hijo, decirle no está bien, si es pequeño, bueno, hay ciertos castigos, no ves la tele, yo qué sé, pero no humillar. Nadie los tiene que humillar, ni siquiera sus padres. Cuando nosotros permitimos que alguien nos humille, olvídense de la humillación que nos hacen en ese momento. A ver, si alguien viene acá y me dice, eres una tal por cual, y tú y yo, y me humilla, no es tanto la humillación, porque pues tómenlo de quién viene, es lo que ustedes le hacen a su autoestima, es lo que ustedes le hacen a su amor propio, y es entonces lo que ustedes comienzan a aceptar en su vida, porque cuando no aceptamos humillaciones, nuestras barreras están altas, pero cuando las comenzamos a aceptar, comienzan a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar, entonces cada vez permitimos más faltas de respeto. Y es cuando comenzamos a relacionarnos con personas, con alacranes, que lejos de hacernos bien, nos hacen mal, que lejos de hacernos sentir amados, nos hacen sentir poca cosa. Y así andamos por la vida repitiendo patrones. ¿Qué pasa? Todas mis relaciones son malas. ¿Por qué? No pueden ser. Malas suertes y una. Vamos a ponerle dos. Pero cuando tienes un patrón de relaciones negativas, hay que ir atrás. ¿En qué momento te estás enganchando? ¿En qué momento estás desesperada o desesperado por tener la aprobación de alguien que te vea, que te vea? No, es que este es el bueno. Generalmente, cuando decimos este es el bueno, y el bueno es la persona, o sea, que tú sientes en tu corazón, estoy enamorada o enamorado de él, y el bueno es la persona que te humilla, y el bueno es la persona que te deja en visto, y el bueno es la persona que te limita, y en vez de darte amor te da migajas, y tú te estás conectando en esa ansiedad, créeme, no es el bueno. Ahí hay un patrón, ahí hay una razón por la cual tú te estás enganchando con él o con ella. Entonces, ahí tenemos que abrir los ojos. ¿Qué pasa? Porque me gusta tanto este que no me llama, que me humilla, que me deja también para los hombres lo mismo, y este otro que me trata bien y todo me parece aburrido. ¿Ok? Hay que ver qué está pasando, porque el subconsciente no tiene sentido del humor, y hasta que no hacemos presente nuestra sombra, hasta que no abrazamos nuestra sombra y la poseemos, y decimos, ¿sabes qué? Ya entiendo qué me está pasando. Aquí hay un abandono, hay una marca de un abandono en mi vida, de papá, de mamá, de la tía, o algo que me marcó, o algo que me angustió, no podemos desprogramarnos. Valeria, muchas gracias, mi amor, por tu superchat. Estoy muy agradecida con todos ustedes que me están mandando superchat, y si tienen una consulta y me llega el superchat, tiene prioridad. Igual a los miembros de mi canal, muchas gracias por ser miembro y estar aquí. Estoy pendiente de ustedes. Vamos con otra consulta. Dice Samanta. Hola, Anastasia. Mi ex me bloqueó después de cuatro meses sin ninguna razón. Yo solo subí estado de fotos de mi día a día o mías, y él siempre las vista y de repente me bloqueó de WhatsApp. Mira, yo no sé cómo eran tus fotos, pero dices que tu ex te bloqueó, ¿y qué te importa? Es tu ex. Déjalo. Déjalo que te desbloquees solo. Ex es... Ex es ex. Mientras ustedes sigan pensando en el ex, menos va a regresar. Mientras ustedes nos empiecen a vivir su propia vida, y no la vida de él o de ella, menos va a regresar. Mientras ustedes estén pendientes si las quiere, si no las quiere, si subió una foto, si me puso, si no me puso, si ahora él, menos va a regresar. Me ha pasado casi en todas las sesiones de counseling que doy en Skype, que cuando ya logramos dejarnos de preocupar del ex, el ex empieza a aparecer con mensajitos, con te extraño, con ya te desbloqueé, y en el momento que están ahí, incondicional, el ex anda haciendo su vida. Mientras ustedes no hacen su vida, él está haciendo su vida o ella. Mientras ustedes están aferrados a, ay, es que no me escribió qué hizo, él está con otra. Él está viendo qué va a hacer el viernes. Él está en el gimnasio. Él está planeando dónde va a pasar el fin de semana. Y ustedes, ay, estoy viendo si me llamó o no me llamó. ¿Así vas a vivir tu vida, mi amor? Y la verdad es que esa, esa ansiedad que sienten, esa angustia que sienten, es parte de un pasado, que está ahí programado, y ustedes están amarrados a eso. Quiero que me vea papá. Quiero que me vea mamá. Quiero que, porque estamos como que trayendo el pasado al presente, no en todas las historias. Cada vida es única. Por eso en las sesiones de Skype, platicamos y vemos, ¿por qué tengo tanta angustia? ¿Por qué estoy desesperada? ¿Por qué si no me escribe, me quiero tirar por la ventana? Sí, siempre marcamos una estrategia para el alacrán. Ok, vamos a hacer esto. Decidimos si contacto cero absoluto, si mediano, si bajo. O sea, empezamos a decidir una serie de cosas, ¿no? Dependiendo el caso personal de cada quien. Sin embargo, lo más importante para mí no es el alacrán, eres tú. Es lo que estás haciendo tú hoy en día con tu vida. Es ver tus relaciones pasadas, cómo van. Hay personas que toman una sesión de Skype, luego otra, y están bien y entienden. Hay personas con las que comenzamos un empoderamiento y toman tres sesiones, toman seis sesiones y están a todo dar. Y me siento muy orgullosa porque, como yo les digo, siempre trabajamos. Ay, quiero un nuevo vestido, nos lo compramos. Quiero un nuevo lápiz de labio, nos lo compramos. Pero aquí adentro, aquí no le ponemos brillo. Aquí adentro no le ponemos luz. Aquí adentro somos mezquinos con nosotros mismos. Y entonces vamos de un alacrán a otro alacrán hechos pedazos. Hay que trabajar. Hay que trabajar también en nosotros. Y no hay que ser mezquinos con nuestro corazón, con nuestra mente y todo eso. Vamos a hacer otras preguntas. Vamos a contestar otras cosas por acá. Dice, A space for you. Humillé a alguien, pero fue por medio que él me lastimara por relaciones anteriores. Además, como amigos. Y no me contesta mensajes. Creo que lo vi con otra, pero no estoy segura. Nunca me dijo que le gustaba. No entendí muy bien porque no se entiende claramente la redacción. Traten de redactarlo un poquitito con más orden. O sea, tú lo humillaste y él te humilló antes, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Y ya te bloqueó o algo así. Pero ya no te contesta. Creo que queda claro que no te quiere contestar. Y no sé qué haces escribiéndole mensajes. ¿Qué hace escribiéndole mensaje a alguien que no les contesta? ¿Dónde está su autorrespeto? Todos vemos los mensajes. Ok. No hay que ser exagerados. Hay personas que exageran. Es que ayer, lo acabas de ver ayer. Espérate. O sea, no es, me tiene que contestar al segundo. No es, es que no puedo estar sin él un día, me vuelvo loca. No. No. No entren en esa angustia, en esas relaciones en que, digo, hasta los padres nos tenemos que separar de los hijos. Hasta cuando nuestros hijos son bebés, a veces, mamá, cuídame un rato y te vas a dar una vuelta porque necesitas despejarte la mente. ¿Cómo es posible que tengan esa dependencia? Si no te ha contestado mensajes, no le escribas mensajes. Ya vio tus mensajes, no te quiere contestar. Cuando te quiera contestar, te va a contestar y tú también tárdate en contestarle. No saltes a contestarle. Ok. Vamos con la siguiente. Arturo, bloquear al ex es de actitud infantil. Quejarse de eso es aún más infantil. Depende, Arturo. Depende la falta. Bloquear por bloquear, pues sí. Pero si bloqueas a una persona porque te faltó mucho el respeto y quieres seguir adelante con tu vida y ya no quieres tener ese canal y ya no quieres esperar esa llamada y de verdad tienes todas las ganas de salir adelante, pues a veces es justo y necesario. Hay gente que me dice, ya no quiero regresar a esto porque tienen una relación con un narcisista. Y ya no quieren. Lo mejor que pueden hacer a veces es bloquearlo para salir de ese círculo, para dejar de darle vueltas a la manzana con el mismo problema. No es que vas a ir bloqueando a toda la gente, ¿sí? Pero si alguien te está causando problemas en tu vida, si la imagen de alguien, si te esperar la llamada, si esa conexión es nociva, se vale decir, ¿sabes qué? Te mando luces de mi corazón, sé feliz, pero te voy a sacar de mi vida porque ya no me interesa. Y hay que saber cortar con ciertas personas. Es como cuando un yogurt, les voy a poner este ejemplo, está caduco. Y entonces tú dices, ay, no, pero el yogurt era de fresa, era mi favorito, entonces le voy a echar azúcar a ver si ya se echó a perder. Ay, no, es que le voy a echar unas gotitas de ya se echó a perder. Lo voy a meter al refri toda la noche a ver si amanece bueno. Ya caducó. No va a amanecer bueno ese yogurt porque ya está echado a perder. Ya está podrido. Es lo mismo. Hay relaciones que no funcionan porque son tóxicas, porque ha habido daño, porque ha habido sombra, porque ninguno de los dos o alguno de los dos hizo cosas incorrectas. ¿Sí me entienden? Que no se pueden sobrepasar o porque tú te das cuenta que es una relación que cumple con los patrones nocivos de todas tus relaciones y te enganchas en donde no debe de ser, en el dolor, en el sufrimiento, en el por qué no me llamas, en el me dejaste plantada y estamos obsesionadas para que nos haga caso exactamente la persona que es indiferente con nosotros. ¿No les parece tanta casualidad que de repente sentimos amor por alguien que definitivamente no nos hace caso? Digo, está muy lindo en una canción, me encanta, con un tequilita, mariachis, pero la vida de real es muy doloroso. Créanme que yo trabajo con el dolor de la gente. Veo diez personas a veces en un día y no hay cosa más dolorosa que sentirte enamorada o enamorado de alguien que te desprecia día a día o estar esperando que alguien regrese a tu vida que no regresa. Si es verdad, a mí me encanta el contacto cero porque es una táctica de empoderamiento. Primero, si la relación tiene salvación, porque si hay relaciones que tienen salvación, él se da cuenta lo que es no tenerte en su vida y tú, por el otro lado, te empoderas. Pero si haces el contacto cero desde la sumisión, desde la súplica, desde la espera y no el conocimiento personal, no funciona. si él se aleja o ella, si no muestra interés en ti, si las llamadas comienzan a ser menos, que tú lo llames, que tú lo busques, que tú le implores, no va a ser que él regrese a ti. Lo único que puede hacer que él o ella se den cuenta de que te están perdiendo y de que tú me duele, sí, pero me duele más esta posición humillante ante ti. O sea que me voy a rescatar, me quiero a mí misma o a mí mismo y ¿sabes qué? Me va a doler un poco, pero voy a salir adelante porque todo mundo sale adelante cuando se lo propone. Y en ese momento vas para atrás. Ya no quiero más de tus humillaciones. Pierdan el miedo a perderlos. Me duele, sí, pero acéptenlo y es lo primero que les digo en las sesiones de Skype cuando estamos platicando. Te la tienes que jugar del todo. ¿Lo tienes ahorita? Y realmente cuando me llaman la respuesta es no. Nadie me llama para darme buenas noticias. La gente me llama cuando huele, cuando ya no encuentran salida. Entonces, les pregunto, ¿lo tienes ahorita? ¿La tienes ahorita? Y siempre la respuesta es no. Entonces, ¿te la quieres jugar? ¿Quieres que primero aceptar hasta nuestra siguiente sesión que lo perdiste? O sea, que ya no está en tu vida, que ya terminó y vamos a comenzar un autorrespeto para que si regresa a tu vida que sea caminando en la línea, no con groserías, no con faltas de respeto, no con que te llamo pero no te llamo, no con que te engaño. Es tan fácil como decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Me estoy interesando por otra. Bye. Aunque tampoco eso es válido porque uno le echa ganas a una relación. Si ya te está interesando otra persona es porque tú te lo estás permitiendo. ¿Ok? Vamos a continuar con las siguientes preguntas y muchas gracias por su superchat. Acuerden que son consultas más destacadas. Dice Scarlett, hola guapa, el chico no quiere nada actualmente, quizás en el futuro me dijo, pero quiere tener, pero quiere tener ahí, ¿será miedo al compromiso? O sea, él no quiere nada contigo y te quiere tener ahí, pero yo aquí veo él, él, ella, pero ¿dónde están ustedes? son títeres, o sea, él no quiere tener nada contigo, pero me quiere tener ahí y probablemente quiere tener intimidad, grande la puerta, dos metros por un metro, que cabes, cabes, y si cambias de opinión y yo todavía estoy aquí, perfecto, ¿no? y ahí veremos porque no sé si cambian mis sentimientos, pero hoy tu propuesta no me parece atractiva, grande la puerta y en el momento en que él diga, chin, no hace lo que yo quiero, chin, o sea, si se está yendo de mi vida, en ese momento puede que el alacrán cambie, pero si tú le das todas las de ganar, ¿por qué va a mover este dedo por ti? Nadie cambia mientras no te incomode. Hay gente que continúa haciendo la vida lo mismo en su vida, toda la vida lo mismo y lo mismo y lo mismo y creen que están haciendo diferente porque tienen una intención, dicen, hoy quiero, no sé, sacar adelante mi negocio, pero no lo hacen, no quieren sacar su sueño adelante, no quieren pagar el precio que necesitas pagar para poder trascender en la vida, incluso en el amor. Ese chico que te dice, es que no estoy segura ahorita, pero no te quiero perder y quiero tenerte ahí, grande la puerta y en ese momento comienza el autorrespeto y empiezas a desprogramar ese tipo de relaciones en tu vida. Sí, sí, siempre cogíamos un pie, sí, pero le das luz a tu sombra y dices, me estoy dando cuenta que estoy enganchándome otra vez con un hombre que se va, que me evade, que me da migajas, me estoy sintiendo enamorada de un hombre o enganchada o estoy sintiendo ansiedad por el mismo patrón, por un hombre que no me valida en su vida y si mis relaciones han sido así, que generalmente, no siempre, pero viene de un patrón, tengo que ver qué hago con mi vida, tengo que ver cómo rompo este patrón, rompe el molde, sé fuerte, sé valiente y di no más, no más de esto, no más humillaciones, no más de que no me llamas, se van a sentir liberadas y liberados cuando dejan de esperar esa maldita llamada, cuando dicen, ok, ya, tú tienes, pero en ese momento empiezas a vivir tu vida realmente, en ese momento te empoderas, en ese momento dices, yo tengo la decisión para decir no más de esto, no más, faltas de respeto, no más, no más, acuérdense que si quieren una sesión de empoderamiento de Skype privada conmigo, escriban ayúdame anastasia arroba hotmail un tocó, ok, ahora, a las personas que son de la ciudad de México que puedan trasladarse a México, va a haber un taller de empoderamiento nada más de 20 personas conmigo, vamos a estar 3 horas, vamos a estar trabajando el amor propio, vamos a hablar de tu caso, vamos a hacer ejercicios, va a haber una mecánica muy bonita para 20 personas, cosa que casi nunca hago, entonces, escriban a empoderate cambio arroba gmail punto com para el taller del 22 de marzo y pidan los informes, ok, dice Arianna, ¿Ani, crees en la lectura de cartas? Qué bueno que me preguntes, miren, yo creo que no hay lectura de cartas buena si no hay un cambio acá, porque por más que me digan el alacrán va a regresar, si yo aquí no he cambiado, si yo aquí no he cambiado en mi corazón, en mi cabeza, en mi psique, el alacrán se va a volver a ir, ahora, les voy a decir lo que piense, tengo mucho respeto, yo aquí a mi canal he traído gente que me comentan, sienten cosas, ven cosas, yo más que nada pienso que cuando alguien te lee algo, te está leyendo a ti, te está leyendo tus miedos, tus ilusiones y lo que tú ya sabes, que sería muy injusto pensar que las personas estamos predeterminadas, yo estoy predeterminada al fracaso, pues ya, ¿para qué hago algo? Yo estoy predeterminada a que a que me voy a casar con este señor y si no soy feliz me voy a quedar ahí toda la vida, sería muy duro, sí creo que hay cosas muy misteriosas que nadie puede entender, sí creo que hay gente que tiene un don, los menos, mucha gente es charlatana, que sí tienen un don, que ven cosas, que sienten cosas, yo he tenido experiencias que digo, no, esto sí me saca de onda, sin embargo, yo creo que somos dueños de nuestra vida y podemos decidir sí o no, porque sería terrible que a alguien le saliera, no, pues mira, te tienes que quedar en esta relación, toda tu vida fuera una relación que no te hiciera feliz, entonces, tanto si, a mí me encanta, háganlo como un divertimiento, no lo hagan como un manual de su vida, yo nunca iría a leérmelo como esto es mi vida y ya me quedé así, porque creo en Dios profundamente, creo en la telepatía, creo que somos seres energéticos, creo que siempre ha existido, las mamás cuando tenemos hijos chiquitos de repente los oímos llorar y ya sabemos que tienen, o sin llorar, decimos algo le pasa y entramos a su cuarto y hay una cierta comunicación, por eso las meditaciones me gustan, entonces, esa es mi respuesta, si lo haces como, me voy a divertir un rato, está bien, si lo haces como, lo que te dicen es, está mal, y por otro lado, creo que la persona si es hábil, si es hábil, lo que hace es desnudar tus capas, porque todos tenemos capas en que nos cubrimos y poder decirte lo que tú presientes, si tienes miedo, te va a decir eso, algo de miedo, no, no va a regresar, veo la situación difícil, etcétera, si tienes seguridad, te va a decir sí, claro que sí, ok, aquí Mercedes Rivera, mi amor, gracias, Dios te bendiga, gracias por tu super chat, dice, un año de relación, dijo que no hijos, ni boda, lo terminé, se fue de la casa, dijo que me ama, pero no lo merezco, dos meses de contacto cero, manda mensajes solo para cobrarme, cobrarme, le prestaste dinero, es lo que no sé qué te está cobrando, o sea, tuvieron una relación de un año y dijo que no quería ni hijos, ni boda, lo terminaste, se fue de la casa y dijo que me ama, tú por qué lo terminaste, porque no quería hijos ni casarse, por eso es que eso no me queda claro, y dijo, pero no lo mereces, pero no lo merezco, o no te merece a ti, porque si te dijo no, no, no te merezco, ajá, ok, dos meses de contacto cero, ¿qué te cobra? Lo primero que nada es que no sé qué te cobra, o sea, págale, si le debes dinero y lo tienes, págaselo, pero no lo hagas tú, manda una amiga tuya y dile que le pague, o sea, dale el dinero a una amiga y dile, oye, se lo puedes dar, se lo puedes hacer llegar, contacto cero absoluto, porque independientemente de que quizás quiere su dinero, es su dinero, quizás hay una parte de él que es una manera también de contactarte y hablar contigo, entonces para que el contacto cero funcione es contacto cero, o sea, no me importa que el perrito cumple años, no me importa que su mamá hizo una fiesta, no me importa que nada, ni es su cumpleaños, contacto cero, es contacto cero, entonces dile a una amiga tuya, oye, le debo este dinero, se lo puedes hacer llegar, por favor, o le haces una transferencia, no sé, pero aunque tú no tengas contacto con él, tanto más te alejes de su vida, más te va a extrañar, la gente se casa y se enamora en la ausencia, no en la presencia, y me, mi ex se fue, regresó, se volvió a ir y quería que fuéramos amigos, porque sus hijos le dijeron que ellos y yo, ellos soy yo, y le dije que no me interesaba su propuesta, la última vez le dije que eso, sí, el problema de los hijos es un problema, pero yo no entiendo cómo educas a un hijo a que te diga sí o no, él tiene su vida, él se va a ir, va a volar, y tú, la persona que le da ese poder que digan sí o no, te vas a quedar sola, siempre o solo, los hijos, obvio, sin faltas de respeto, no vas a traer a tu casa una persona violenta, faltas de respeto, una persona abusadora, nada de ese tipo de cosas, sin embargo, los hijos no tienen que decidir cuando el padre ya es soltero otra vez, con quién va a andar, ojo, hay límites hasta en eso, hasta en nuestros hijos, hay que aprender a ponerles límites, entonces, yo personalmente creo que el problema es de él que se deja mangonear por los hijos va a ser tu problema toda la vida, si se fue, se fue, pero contacto cero, déjalo que te extrañe, y que pongan una balanza si va a vivir eternamente con sus hijos, porque los hijos se van, lo sabemos todos, o qué onda contigo, no, déjalo que te extrañe un poco, déjalo que toque fondo, déjalo que sienta y diga, bueno, estoy perdiendo, pero ya no seas amiga de él, porque eso de ser amiga y amiga con derechos, más en la mujer que el hombre, aunque hay casos en hombres que también lo sufren de esta manera, la persona se acomoda, pierde responsabilidad sobre ti y tiene los mismos beneficios, JP, muchas gracias por tu super chat, dice, soy gay y accedí a una relación con un hombre casado, con una mujer y con hijos y me cuesta mucho trabajo dejarlo, me termina y luego me busca, ok, esto es igual a que si fueras heterosexual, tú te estás conformando mi amor con migajas, ser, no desde un issue moral, se los digo a todos, yo no podría, yo he tenido gente que son amantes y van con algún coach y se sienten juzgados en sesiones de Skype, una chica me decía, casi, casi me regañó, me sentí tan juzgada, tan mal, esa persona no tiene que estar en este trabajo, porque este trabajo es de amor, es el hombre y sus circunstancias y lo que siempre les he dicho y va para ti, JP, es que ser el amante o la amante no es divertido, tú te estás enganchando en la parte nociva de una relación, tú te estás enganchando en la enfermedad de una relación, en el desprecio y en el rechazo, que habría que ver de dónde viene, ¿por qué? porque esta persona primero no es honesta, miente, le miente a la mujer gravemente, porque le miente de sus preferencias que no tienen ningún tache, no tienen nada de malo para que no vayan a decir, se está yendo, sin embargo, tu pareja tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida y se los voy a explicar, vamos a poner, yo tengo un galán y el galán decide tener una doble vida como sea, él en ese momento está decidiendo cómo voy a vivir mi vida yo, o sea, siendo una mujer engañada, si me explico, siendo una mujer que nunca va a tener un 100% de una pareja, esa es una falta, aparte la falta que es la traición, en el caso tuyo, JP, los está engañando a los dos, porque a ti te busca y te usa y a esa mujer no la deja, es un hombre que miente, un hombre que miente, miente, un hombre que miente, se los repito a todos, miente, y así, y así de esa manera se mueve por la vida mintiendo, a ti te está dando migajas, entonces tú te estás enganchando de esa ansiedad, lo dejas, sientes angustia, regresa a ti, mi amor, y sientes alivio, y crees que tienes su atención, que son quizás dos, tres, cuatro horas en un cuarto, él se sacia de ti y se va a su show y luego te vuelve a buscar y él no está siendo sincero con su vida, no está siendo sincero con él, no está siendo sincero con su mujer, no está siendo sincero contigo, no es una relación, más, si tú eres un hombre libre, tienes que tener a una pareja contigo, que no estés tres horas a la semana, que puedas estar en un domingo después de haber dormido juntos, viendo la televisión, viendo una película, salir a pasear el perro, ¿por qué te conformas con tan poco en la vida? Y es lo mismo que les digo a las personas que tienen amante y se los digo del corazón, no es glamoroso, no es como salen las películas, bueno, hay, 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 las hay, pero son las menos, hay chicas y chicos que son amantes que ni siquiera les dan un peso, empezando porque, ay, el dinero, tampoco, no es la mala de la bruja, muchas veces se ve envuelta en una relación, viene de carencia, se conforma con lo mínimo, con lo que tú te estás conformando, JP, con nada, con algún par de horas en un hotel, ay, sí, es que sí siento algo por ti, es que espérate, es que ya voy a dejar a mi esposa, es que, y nunca sucede, y tú le estás entregando el poder de tu vida, mi consejo, salte de ahí, hasta que él aprenda a vivir una vida honesta y de frente, porque no vas a ser feliz, porque se te van a ir los años, yo tengo aquí chicas que son amantes que llevan 5, 8 años en una relación, esperando que esa persona regrese a ellos, que esa persona deje a la esposa, y nunca es el buen momento, porque el hijo se tropezó, porque ahora sí la esposa se embarazó, porque, y eso que no tienen intimidad con la esposa, es mentira, es mentira, están teniendo intimidad con las dos personas, en la mayoría de los casos, muy pocos, muy pocos, ya terminó todo eso, viven en cuartos separados, generalmente ahí ya va el divorcio, ¿no? Y además, las relaciones de amantes, y esto es una realidad, solamente el 4% o menos funcionan después de que dejan de ser amante, porque los que los une es esa adrenalina, ese rush, es que tú, es que yo te veo, es que la oscuridad, cuando ya llevan la relación a la realidad, ya están en un cuarto, y ya se ven todos los días, y ya te apesta el hocico en la mañana, y ya no me gustó cómo me miraste, en ese momento también termina esa relación, entonces, por esa razón, no es por issues, no es por moralejas, no es por sermones, yo siento, mi vida, que si te puedes salir de ahí, salte, mi amor, si quieres tomarte unas sesiones de Skype contigo y platicar más en privado, escríbeme, ayúdame a Anastasia arroba hotmail.com, yo los ayudo a salir, aquí dice, Alejandra, muchas gracias, mi amor, Dios te bendiga por tu super chat, hola, yo tuve una relación de seis años, pero con los años me di en cuenta que él es más de estar más con una persona, y sí, sí tiene relación, y ahora que ya sé cómo es él, usted que aconsejo, híjole, está bien confuso, Alejandra, a ver, hola, yo tuve una relación de seis años, pero con los años me di cuenta que él es más de estar con una persona, lo que no me dice si él está con otra, si él tiene una pareja, y si él tiene relaciones, y ahora que ya sé cómo es él, si él ya tiene relaciones, ay, mi amor, mi vida, Alejandra, no se entiende muy bien, alguien me puede ayudar aquí por escrito, si le entienden un poco a lo que me estás pidiendo, tuviste seis años y te das cuenta que él es de una persona, pero él ya tiene relaciones con quién, no me queda claro, ya sabes cómo es él, no me queda claro, sí sé que tienes una relación, tuviste, pero no sé si él está contigo, Ale, me lo puedes aclarar, redactar un poquitito mejor, no sé, a ver, si alguien me puede ayudar, alguien le entiende, Ale, no le entiendo, mi amor, me siento muy apenada, eh, eh, no lo puedo entender, vamos a desgrosarlo, hola, yo tuve una relación de seis años y te diste cuenta que él es más de estar más con una persona, o sea, contigo, si tuviste una relación de seis años con él, pues eso está bien, que quiere estar con una persona y si él tiene relaciones ¿con quién? Es que no entiendo la pregunta, y si él tiene relaciones ¿con quién? ¿está teniendo relaciones con otra mujer? ¿con otras mujeres? Me parece confusa la manera en que lo redactaste Alejandra, pero vamos a tratar de pensar, si anda, dice Jassibe que anda con otras mujeres, es lo que veo, ¿lo tienes que confrontar? ¿Tú no sabías que era de andar con otras mujeres? ¿Es lo que parece que es? Pues lo tienes que confrontar, lo tienes que confrontar, mi amor, le tienes que decir que eso ya se acabó, anda contigo o anda con las otras. Ahora, si tú le permites y él se da cuenta que tú sabes ese patrón se va a repetir y repetir y repetir y repetir hasta que decimos hasta acá. Hay personas que deciden llevar una vida libre, o sea, dentro de la pareja, tener relaciones abiertas, ella hace lo que quiera, él hace lo que quiere y se sienten bien de esta manera. Se vale, se vale si ambos están de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con que él ande con otras personas y aparte tiene relaciones con varias mujeres, es momento de decir hasta acá, o ellas o yo, o ellas o yo, sí lo puedes perdonar, porque tampoco puedes tener una relación manchada con el dolor, con que es que nunca te voy a perdonar, es que, perdonas o perdonas, no puedes estar en ese dolor. Sin embargo, hay relaciones que están ya tan dañadas, tan, con tantos huecos que es muy difícil repararlas. La separación, el divorcio, terminar una relación no es un fracaso. La gente dice, oh, fracaso, no, para nada, no es un fracaso. Hay relaciones que caducan porque ambos están por caminos diferentes, hay relaciones en las cuales te das cuenta que esa persona está abusando de ti, de pronto despiertas y dices, ya no más. El fracaso es quedarte donde no eres feliz, eso sí es fracaso, porque nadie te va a devolver tu felicidad, nunca es tarde, no es cuestión de edad. Sin embargo, el fracaso no es separarte, no es divorciarte, no es renegociar tu vida y repactar con Dios. El fracaso es estar donde no eres feliz, estar donde no te validan, estar donde te engañan por miedos o por la ilusión que tienes a alguien que realmente no tienes. Sí hay relaciones que tienen fecha de caducidad, ahora hay muchos hombres, sobre todo más los hombres que las mujeres, pero también hay mujeres que lo hacen, que confunden el enamoramiento del principio cuando comienzas una relación que todo es novedad, que la hormona tú y yo, mi amor, es que mira lo que siento por ti, con la paz del amor relajado, o sea, cuando ya pasas del enamoramiento primero fugaz a la tranquilidad total y la tranquilidad dicen, ay, qué flojera, necesito el brush, necesito adrenalina, ¿no? Esta paz me está matando, dicen, no la quiero, no lo quiero porque no siento esto, sobre todo las personas que confunden la toxicidad de una relación con el amor, hay gente que cree que una relación tóxica es amor, que una relación en que, es que cuando yo yo lo veo, siento que me pierdo y él me mira y yo lo miro y tiemblo y esto es amor, no, no es amor, el amor no duele, el amor no debe doler, en una canción está chido, en la vida real el amor no debe de doler, si duele, si llora, si sufre, si te hace y luego él te hace y tú le haces y traen una cadena tóxica, no es amor, si no estás en paz porque sabes que te va a llamar, que tú lo vas a llamar, que lo vas a ver, que hay armonía entre los dos, es espantoso. ¿Qué te aconsejo? Que revises si quieres seguir en una relación así, que revises si quieres estar con un hombre que te es infiel. No tienes que estar, no es obligación y no es manda. René, ya terminé a mi ex, después ella desapareció de las redes sociales por un problema personal, volvió a contactarme solo para pedirme tiempo para sanar física y mentalmente, ahora no sé cómo recuperarla. Ella te pidió, ella es la que se tiene que alejar, si ella quiere tiempo, la que tiene que volver es ella, tú no tienes que hacer nada, al menos más, silencio, de tu parte el silencio grita más que la presencia. Ella quiere tiempo, te lo pidió, que tuvo un problema y que quiere tiempo. Dáselo y haz tu vida mientras y espera a que regrese con una gran explicación porque si alguien desaparece de tu vida, necesito tiempo, así nomás, pues sí merece una explicación. Oye, tenía a mi padre enfermo, ok, tenía esto, tenía lo otro, estaba en una crisis, no podía contactarme con nadie, se vale, somos personas, pero dame esa explicación y esa persona tiene que regresar a buscarte, no vas a estar tú llamándola todos los días, ay, es que te necesito, ay, es que no sé qué, no, todo tiene un límite, todo tiene un límite, duele si amor propio, el primer amor debe de ser para nosotros, no nos podemos dejar tirar, sí, sí, hay momentos que duele, hay momentos de tristeza, hay momentos en que vamos a llorar, hay momentos en que la vida no es justa, sí, 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 es verdad, pero nos tenemos que levantar de ahí, vivir, y me dicen, ¿qué hago cuando siento ese dolor? Recibelo y suéltalo, dime, siento mal, si tienes un día malo, vívelo, vívelo tu día, vívelo, no pasa nada, no le tenemos que tener tanto miedo a nuestras emociones, suéltalas, sí me siento mal, sí me siento que fracasé, sí me siento dolida, sí me siento herida, y de repente hay días que se nos junta todo, el trabajo, la vida, las pérdidas, todo esto junto y no sabemos para dónde, y se vale vivirlo, y suéltalo, y sácalo de tu cuerpo, y luego, ve tomando las piezas, como que fuera un rompecabezas, ve tomando las piezas de tu vida, y ve diciendo, ok, poco a poco, o sea, ¿qué es lo que más me duele? ¿esta relación me duele porque esa persona me dejó, esa persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y pidan ayuda, de verdad, pidan ayuda, y no les digo que tiene que ser conmigo, hay mucha gente valiosa en el mundo, en internet, no sé, que les puede ayudar, pero cuando algo te sobrepasa, cuando algo te está lastimando, así como vamos y nos compramos un vestido, o un pantalón, o nos vamos al antro, o invertimos en tequilas, inviertan en su psique, inviertan en sus emociones, cuando están en una sesión de Skype con una persona que ustedes se sientan cómodos, o vivencial, como ustedes quieran, es realmente un espejo, esa persona es un espejo que te arroja tu vida, la parte tuya que te duele ver, te arroja tu vida, entonces tú comienzas a darte cuenta, ¿por qué me estoy enganchando? Comienzas a darte cuenta, ¿de dónde viene mi dolor? La decisión final la tienes tú. Hay un dicho que dicen, hablando de los psicólogos, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Eso depende si el foco quiere o no quiere cambiar, pero llega un momento que dices, ok, 2020, febrero, ¿sigo con esta persona desde cuándo? ¿el 2018, el 2017? ¿cuántos más años? Y si el patrón se está repitiendo y estamos dando vueltas a la manzana en el dolor, en la relación, lo mismo en el trabajo, lo mismo en lo que sea, eso quiere decir que somos nosotros. Sí, esa persona me está haciendo daño, sí, Juan vino y me hizo daño, pero yo, hay una parte mía que me estoy enganchando como un imán a esa problemática, a ese dolor y la tengo que romper y a veces es como un dolor de muela, me duele la muela, ahorita acaba de entrar mi hijo en la mañana, me duele la muela, ¿te duele la muela? si tengo un dolor, no se le va a quitar porque yo le diga piensa positivo, esa es la verdad, se le va a quitar cuando vaya con el dentista, el dentista le saque una radiografía, el dentista vea lo que tiene y le haga una curación, es lo mismo, están sufriendo, están en una relación tóxica, no pueden enderezar alguna área de su vida, busquen a un profesional, busquen ayuda, aquí me dicen cómo me contactan para sesiones de Skype, muy fácil mi amor, sesiones de Skype privadas conmigo, escriben ayúdame anastasia arroba hotmail punto com y piden los informes y eso es todo, y agendan una cita, así de fácil y empezamos a platicar de ti y es un espacio de ustedes, 50 minutos con ustedes, entonces en realidad en el mundo que vivimos ahora todos deberíamos tener alguien a quien podemos vaciarnos, ¿no? Y es alguien que tiene que ser de su confianza, que ustedes sientan bonito cuando vean a esa persona y cuando platiquen con esa persona, no que ni que los juzgue, ni que los critique, ni que les diga algo que los haga sentir pues mal, ¿no? dependiendo del caso que ustedes estén viviendo. Dice Carla, me ayudas un montón Carla de Argentina, gracias mi amor, esa es mi intención y para eso estoy acá. Aquí vamos a ver con Pili, no regresó mi ex, llevo 5 meses de contacto cero, traté de iniciar otra relación pero me di cuenta que es alcohólico, el nuevo. Hay que ver, el chiste es que te des cuenta y para cortar la gente me dice bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo corto con estas relaciones? Cortándola. Es alcohólico, no quiere cambiar, tiene patrones de conducta que no te gustan, bye. Y ahí comienzas a sanarte, de sentirte atraída y meterte y enrollarte en relaciones tóxicas, ¿sí me doy a entender? Cortándolas, que puede llegar, puede llegar un hombre que venga de agredir a mujeres, de patrones que no funcionen en mi vida y depende de mí, ya conociéndolo, si sigo o no sigo. Acá dice Marcela, bella, cuando el alacrán no me busca es porque no me ama, es que depende mi amor. Hay gente que desconecta mucho sus emociones y ustedes lo van a haber sentido desconectan las emociones, tienen una gran habilidad para desconectarse emocionalmente, hay gente que bebe entonces así se ahogan y se pierden y no conectan con sus emociones, hay gente que lo hacen automáticamente como los narcisistas, desconectan y entonces como no están emocionalmente conectados lo logran hacer y frenar sus sentimientos como que los amaestran, ¿no? Y ya se sabe en el caminito, o sea, me gustas, me quiero, te quiero, pero sabes que ahorita ya no estoy contigo y quizás ya sé cuál es el camino, conozco a otra para curarme a esta y así hacen para desconectar sus emociones, no es sano, no es sano, no estoy diciendo que sea bueno, no es que no te ama, no sabemos si, yo no sé si es narcisista, yo no sé si, hay personas que aguantan más sin contacto, hay gente que el contacto cero a la semana se vuelven locos y hay personas que aguantan y un día ceden y un día tropiezan y un día ya no pueden más con las pérdidas, con las emociones, con el dolor y ahí es cuando llaman y buscan, pero lo más importante en mi vida en este momento no es él, eres tú, es que tú sigas adelante con tu hermosa vida, que no se la regalen a nadie porque nadie les va a dar las gracias por no participar, hagan lo que se les dé la gana, bailen, ríanse, tomen terapia, conozcan personas, vivan, no vivan esperando que alguien las vea porque es una vida muy triste, sí se vale hacer estrategia, voy a hacer el contacto cero, voy a hacer el estilo y el afloje, voy a hacer, sí se vale, pero hay que ponerle una fecha de caducidad que es personal a eso, en mis sesiones de Skype siempre les digo cuánto tiempo le vamos a dar, cuánto tiempo le quieres dar, yo nunca las impongo porque cada caso es una persona, cada quien tiene un tiempo para vivir su duelo, hay gente que vive duelos muy largos y hay gente que vive duelos muy cortos, una separación de una persona también es un duelo, entonces yo los acompaño en el duelo y los ayudo a acercar y marcamos fecha hasta el 30 de enero, se acabó nomás, hasta el 30 de enero, entonces marcamos el 30 de enero o hasta el 20 de febrero y marcamos el 20 de febrero, entonces hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, terminó, a veces hay que decir terminó, muchas veces cuando decimos terminó el alacrán regresa, lo he visto en muchísimos casos, ¿por qué? porque deja de sentir tu energía, porque deja de sentirte ahí, hay gente que no quiere trabajar, hay gente que no quieren terminar con esta historia mental, y es personal, hay gente que dice, no, no, es que no estoy preparado y luego regresan igual, ya estoy lastimada o muy lastimado, porque la gente tiene su tiempo en vibrarlo y aceptarlo, es como una pérdida, es una muerte, sobre todo esto fue una relación larga, es dolorosa, entonces tú tienes que saber cómo vives tu pérdida, yo quisiera que a todos ustedes hice un cover con una gran cantante que se llama Tania, que se llama Sabor a mí, la hice para el 14 de febrero, me haría mucha ilusión que le hagan click, que me dejen su comentario, que me den su like, que hay mucha gente que me dice, ¿por qué haces estos covers? Es mi hobby, y es lo mismo que les digo a ustedes, hagan cosas que les den vida, que se levanten en la mañana y además de ver el teléfono, sean felices porque existen, ¿quieren bailar? Bailen, ¿quieren cantar como yo, hacer mis covers, me da ilusión? Lo hago, imagínense, yo trabajo y decidí desde el año pasado, aunque estoy poniendo todavía recetas de bellezas, trabajar con ustedes, trabajar con el dolor de la gente, a veces tengo ocho sesiones, incluso diez en un día, hago mucha meditación y limpio mi mente. Y si no haría las cosas que me gustan, imagínense cómo estaría, ¿no? Y no soy una persona amargada, no soy una persona que no creo en el amor y también he tenido y también he tenido mis vivencias, muchas personas me dicen, pero tú, ¿qué onda? O sea, cuando estamos en Skype, no me gusta platicar mi vida en Skype porque debo de ser un mediador neutro, debo de ser como un canvas para ustedes, ¿no? pero he tenido mis vivencias, si no, si yo no hubiera sufrido, si yo no hubiera tenido pérdidas, si yo no hubiera cometido errores, ¿en qué postura estaría para estar hablando con ustedes del amor y del dolor? ¿Qué miedo una persona que no ha vivido? ¿Qué miedo una persona que no se ha equivocado? ¿Qué miedo una persona que no ha fracasado? ¿Qué poca sensibilidad? Además, alguien que los juzgue a ustedes, qué terrorífico, no podría estar en el papel que estoy yo y cuando la vida me puso acá, decidí abrazarlos como vengan, decidí acogerlos, decidí ayudarlos a sanar porque el amor es un reflejo, amigos míos, de nuestra historia. Realmente la excusa es el amor, pero el amor es el espejo de lo que somos nosotros. Yo he estado ahí, yo he estado en el sufrimiento, yo he estado en el dolor, yo he tenido separaciones fuertes en mi vida y estoy de pie y creo en el amor y creo en las relaciones sanas y creo que el amor no debe de doler y conscientemente me alejo de personas tóxicas, consciente, puede ser que como todos los seres humanos llegué a alguien hoy en día y de repente cuando yo empiezo a ver comportamientos digo esta persona, ¿no? Y el amor es hermoso, no debe de doler. Dice Hasiri, gracias por todo, Ani, mi amor, sabes que estás en mi corazón y me encanta tener Skype contigo porque eres rapidita y aprendes y asimilas, ¿no? Y siento que Dios me dio un don, no es nuevo, lo he tenido de toda la vida, mis amigas lo dicen, me dicen los mejores consejos, Anastasia, siempre lo dicen cuando tengo un problema, Anastasia, de antes en que yo estuviera de frente con esto, he estado ayudando a mucha gente, a muchísima gente y lo hago desde el amor, lo hago desde el respeto, lo hago desde de verdad con la intención profunda de que ustedes tengan una mejor calidad de vida y de decirles no tienes que seguir viviendo y cuando tengo gente que viene del abuso, lo primero que les digo y les repito, no fue tu culpa, no es tu culpa, lo que pasó no es tu culpa y quitarnos estas culpas de encima. Dice Katia, gracias por tu super chat, dices, un año idas y vueltas con mi ex, me dejó hace un mes, apliqué contacto cero, me buscó martes, dijo me extrañaba, ayer discutimos y dijo que sale con otra y la hará a su novia, que ya me olvidó, lo bloqueé, quiero superarla. Bien Katia, bien. Dice, perdón, voy contigo, te voy a hablar Katia, pero dice y ve, hoy mi mami te está escuchando por primera vez conmigo porque le he platicado que me has ayudado muchísimo y ve, gracias por ser miembro de mi canal, un beso a tu mami y a ti. Katia, sí, haces muy bien en sacarlo de tu vida, acabo de hablar, de bloquear, hay gente que dice, no, es que bloquear es de cobardes, ¿por qué? Los capítulos se cierran y hay veces que necesitamos sacar la energía de cierta persona en nuestra vida para seguir adelante y si tu decisión Katia es bloquearlo y seguir con tu vida y empoderarte es una extraordinaria decisión y sobre todo un ejemplo de amor propio porque si un hombre bien dice, ya no te quiero, ya no te amo y fíjate que ando con otra, grande la puerta, dos metros por un metro y te apuesto que si cabes, tú no tienes por qué estar recibiendo esos mensajes dolorosos y ya me enamoré de otra, lo que sí te recomiendo es que en este duelo que vas a vivir porque hay etapas, primero es la aceptación, primero es la negación, cuando negamos que la relación terminó y estamos ahí y ahí y ahí y ahí y creo que tú ya pasaste esa etapa porque dijiste ¿sabes qué? Bye y ahora es la aceptación, acéptalo y no es pa' tanto, de verdad no es pa' tanto, acepto, no funcionó, acepto, ¿qué te equivocaste? ¿qué hiciste? ¿qué te vieron la cara? ¿qué permitiste? no pasa nada, no es tan grave, acéptalo y suéltalo, acéptalo y suéltalo, ese es el primer paso a la recuperación, lo acepto y lo suelto y no pasa nada y no es para tanto y no es para tanto, es que él me dijo y no pasa nada, ahora lo importante es que te empoderes y pienses en ti, que empieces en tu empoderamiento, en tu felicidad, en tus sueños, que repactes contigo, que cuides tu cuerpo, que cuides tu cara, que cuides tus sueños, ¿sí me explico? porque recuperarse no es ya lo dejé y ahora voy a andar con otro alacrán y voy a traer otro alacrán y mi vida y voy a traer otro alacrán y desde la necesidad, desde el neediness, ¿no? otro y otro y otro y otro, ¿cuántos alacrán es más? ¿cuánto dolor van a permitir en su vida? ¿cuántos hombres o mujeres van a lastimarlos? Entiendo, las relaciones se trabajan, hay unas que tienen arreglo, hay unas que tienen salvación, existe la terapia en pareja, existe la negociación, existe el, ok, me doy cuenta que yo también me equivoqué, voy a cambiar estos patrones, pero hay de cosas a cosas que se pueden negociar y cada quien sabe lo que puede negociar y lo que no, pero tampoco él tenga tanto miedo a estar solos, es que necesito un hombre, ¿por qué? a mí me encanta ir sola al cine, me fascina, me compro mi cafecito, subo las patas y no hay nadie, si no hay nadie, no me regañen y me crepita y soy feliz, no pasa nada, aprendan a estar con ustedes mismos para que puedan amar desde la independencia, no desde la dependencia, porque lo que están haciendo es, miren el grito que amo, ya vamos a hablar, ya he hablado de algunos en vivos que hago de un curso de milagro, pero lo que están haciendo es entregarle la vida de ustedes a alguien y esa persona recibe la vida de ustedes que está pesada, ¿sí? como un ladrillo, cae como un ladrillo y entonces, ¿qué hago con tu vida? pues mira, la dejo caer, no me importa, así me dice, nadie te molesta cuando tienes libertad, claro, y entonces cuando llega una persona y quieran tener una relación sana, no le van a entregar su vida, no le van a entregar un bloque, no le van a entregar un edificio encima, toma, haz, valídame, hazme sentir viva, porque esa persona va a comenzar a comportarse en tu vida de una manera equivocada, va a comenzar a darse cuenta de esa energía pesada que eres tú y va a decir, ella o él viven, existen si yo los hago existir y comienza el juego, hoy la voy a llamar o mi amor, te quiero, me encantas, uy, tú sientes una felicidad, al día siguiente no te llama ni sientes que te mueres y empieza la montaña rusa y esto lo hacemos a nivel subconsciente y hasta que no hacemos consciente el subconsciente se llama destino. Que te llamó el viernes y te sientes emocionada pero no te llamó hasta el martes, algo está pasando ahí y el martes contestaste emocionada y te vio el jueves y tuvieron intimidad pero no te habló hasta la siguiente semana porque estás ahí porque le estás prestando ese servicio tú porque es un servicio no tengo nada en contra de la intimidad siempre lo he dicho si una hombre y una mujer quieren tener intimidad y de acuerdo que así van a vivir su vida ninguno está dañando al otro las reglas están puestas es una relación de respeto pero ni tú estás esperando que sea el padre de tus hijos ni ella está esperando o sea todo está de acuerdo no pasa nada pero cuando le entregas a alguien el poder de tu vida estás firmando un pacto con el diablo es más grave de lo que piensa ¿por qué? porque comienza la autoestima a irse por la coladera ¿por qué? porque tú ya no crees en ti estás en total ansiedad y tu vida y tu vida gira de esa persona alrededor de esa persona y si esa persona en el noviazgo ya te es infiel ya te falla ya te hace todas esas cosas y te casas con esa persona tu vida va a ser otro infierno porque el matrimonio no cambia nada ni nadie cambia a nadie la única cosa que puedes hacer es cambiar tú y elegir diferente y tener diferentes necesidades es como cambiar los hábitos alimenticios ¿cuál es la mejor dieta? ¿cuál es la mejor dieta? el cambio de hábitos el dejar de comer pan y empezar a comer no sé estoy dando ejemplos no fruta estoy dando estoy dando ejemplos empezar a dejar de desayunar hot cakes y comer granola con fruta y yogur yo qué sé porque eso dura porque eso perdura entonces tú ya vas a decir a ver qué voy a desayunar cuando vayas a desayunar y en vez de decir quiero unos molletes y unos hot cakes y chilaquiles engrasados y pan vas a decir ¿sabes qué? quiero un omelette claras con espinaca ¿sí me entienden? es lo mismo con los hombres o con las mujeres hay muchos entonces cuando llegue uno con su oferta pobre ¿sí? y diga mira lo que te traigo te traigo pesadilla te traigo llamadas intermitentes te traigo desamor te traigo abandono te traigo no va a servir para tu dieta espiritual y vas a decir no en cambio cuando venga uno ya no te va a parecer aburrido y te diga te quiero conocer te invita a tomar un café te presente con su familia y tengo una vida adorable contigo eso no quiere decir capsuelta de problemas problemas siempre hay somos humanos te va a gustar más te va a atraer más porque lo otro va a significar problemas en tu vida si no cambiamos nuestro rollo interior nuestra química yo tengo una clienta de Skype que me habla el otro día por Skype y me dice Anastasia que llevamos tomando dejó un alacrán dejó un patrón muy enfermo lo dejamos junto lo trabajamos junto ella se sentó muy bien pero se sintió asustada ¿no? porque reconoció un hombre que de primeras abuelas ella viene de este patrón narcisista llega al segundo día de conocerla ya se quiere casar con ella ella venía de un viaje ya la esperó con un ramo de flores ya le dio un obsequio todo en como cuatro días ¡cuidado! ¡cuidado! sí puede pasar sí hay gente que se conoce se enamora se casan todos en una semana sí lo hay pero aguas porque ya te está atrayendo otra vez ese mismo patrón y ella lo detectó y me habló me dijo ya me estoy dando cuenta ya me emocioné ya en cuatro días ya quiere ponerme el anillo ya quiere conocer a mi familia espérate ¿para qué es el noviazgo? vamos a conocerlo vamos si no viene de abandonar a una mujer esos hombres que todo el tiempo dicen mi ex era una zorra mi ex era una loca mi ex espérate cuidado eso va a decir de ti para eso es el noviazgo no tienen que ir tan rápido no tienen que correr al altar Jassibe dice así es Ani la cuestión es entenderlo porque el cerebro es claro el cerebro hace lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo por eso es importante platicar con nosotros mismos a través de una terapia porque es una plática contigo misma o contigo misma porque es una plática contigo en que tú quizás empiezas a platicar de algo muy trivial de que fuiste con unas amigas al centro comercial y de ahí sale como tus amigas siempre se burlan de ti una tontería estoy diciendo pero entonces ya comienza el patrón y ya comenzamos a ver de dónde viene porque a veces no solo lo permitimos con el alacrán lo permitimos con la hermana lo permitimos con la tía lo permitimos estamos al otro dándole permiso y cuando el alacrán les hace la alacranada una vez dos veces ustedes le están dando permiso a esa persona que proceda de determinada manera para ustedes nutrir su carencia a veces cuando fuimos abandonados o abusados de pequeños buscamos un hombre que abuse o nos maltrate para repetir ese patrón y para ver si ahora nos ve si venimos del abandono de papá de mamá del tío incluso una muerte a veces es un abandono incluso si éramos pequeños no necesariamente pueden haber sido grandes también y entonces buscamos una persona que nos abandone un hombre que nos abandona que no está disponible emocionalmente para ver si ahora nos ve para ver si ahora nos ve para ver si ahora papá nos ve o mamá nos ve y no nos damos cuenta que estamos en esa relación por esa razón que estamos en esa relación enferma que creemos que es amor que queremos ese amor porque si nos mira siento un alivio definitivamente esto es amor y que creen mis amigos no es amor es todo menos amor porque el amor no daña el amor se equivoca sí pero el amor no quiere dañar el amor no quiere vengarse el amor quiere dar y recibir porque el 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 que dijo hay que dar sin recibir es el cabrón que no quiere dar cuidado con eso todos necesitamos recibir porque somos personas hasta un perrito necesita que le hagamos así en la cabeza ¿sí o no? hasta un perrito necesita que le hagamos cuchi cuchi en la cabeza y le demos su galletita su premio y por eso los invito a que vivan un amor sano a que no se conformen con migajas con dolor si me los están dañando no es justo si tú estás sufriendo ahorita un abandono si tu pareja te es infiel constantemente si te usa si te llama cuando se le da la gana nada más para tener intimidad yo te invito ¿y quién se quiere subir a mi barco? ¿quién se quiere subir a mi barco? ¿quién quiere empoderarse este año y cambiar esos patrones? díganmelo díganmelo ¿quieren o quieren seguir sufriendo? ¿a qué? ¿a qué? cambies tú para que cambie el mundo a tu alrededor voy a contestar algunas más no sé dónde dejé mi lente antes de irme que ya llevamos una hora y cuarto Pilar gracias Anastasia me ayudas mucho con tus razonamientos y haces que me caiga el 20 esa es mi intención que les caiga el 20 aquí dice creo que lo que Ariana y ya no oí más ok Miss Miss Gaby ¿por qué es tan difícil sacar de la mente a una persona? es difícil porque también hay evidencias hay intimidad hay cuando estábamos de la mano y todo pero también es porque no le ponemos voluntad y en mis sesiones yo los ayudo a cortar hilos energéticos hilos energéticos ¿sí me entienden? cortar con ciertas personas que no que no funcionan tenemos que meterle voluntad Ani ya escribí para la información del taller y no recibo respuesta que raro a Diana eso me ha dicho mucha gente ¿hace cuánto escribiste? a ver voy a volver a poner para el taller son 20 personas nada más Ciudad de México escriban a empoderate cambio arroba gmail punto com si acaso no les están contestando escriban a este mi amor ayúdame anastasia arroba hotmail punto com va a ser intenso ese taller vamos a trabajar muchísimo ¿ok? también quiero decirles que para sesiones de sky privada escriban ayúdame anastasia arroba hotmail punto com ok si están pidiendo informes para el taller son 20 personas nada más es el 22 de marzo Ciudad de México es un taller de empoderamiento va a ser divertido porque al final vamos a llevar un pequeño curso una demostración de automaquillaje correctivo poquita para que salgan bien empoderadas este va a ser femenino voy a ser mixtos también este es el primero que hago femenino de 20 personas nada más vamos a trabajar duro vamos a trabajar a nivel emocional les pido que se vengan con tenis con pants con jeans vamos a tener un receso nada más como de 30 minutos 40 para unas galletitas café ese tipo de cosas o sea va a ser un taller muy fuerte en que vamos a sacar todos esos demonios ay dice Eric hola saludos me tocó en vivo gracias por tu tiempo Dios te bendiga Eric muchas gracias por tu super chat Dios te bendiga Dios los bendiga de verdad muchísimo a todos entonces mi mayor consejo es trabajen en ustedes es lo mejor que pueden hacer para que él cambie para que la vida cambie para que sus elecciones cambie para que no sean un barco a la deriva trabajen en sus decisiones en su amor propio en su empoderamiento se vale estar triste se vale tener días bajones porque si no no seríamos personas y Dios nos dio las emociones es para sacarlas pero no se vale que nadie les haga daño no se vale que vivan una vida de sufrimiento de dolor de tragedia de víctimas ni siquiera con los hijos de que los victimicen y los use ustedes son personas y ustedes tienen que decir hasta acá y tienen que decir se acabó se acabó ya no más quiero cambiar y quiero cambiar internamente ok Gonzalo hola desde Córdoba Argentina bellísima mujer muchas gracias mi amor mucha gente también tengo de Argentina Gustavo dice Anastasia ¿qué pasa si por el contrario mi pareja se enoja si tardó más de una hora sin mensaje o llamar pues tiene un problema de inseguridad que lo tiene que ver y lo tiene que tratar tiene que se tomar unas sesiones conmigo o sea tiene un problema de inseguridad estoy de acuerdo te desapareciste dos días pues sí son pareja ¿no? pero una pareja tampoco tiene la obligación de llamarte como contracción de parto habla de su inseguridad y tiene que trabajarla él o ella y tu trabajo como pareja es hacérselo ver ok si me desaparezco todo un día está bien pero una hora o sea te voy a mandar ¿cuántos mensajes al día? que 12 mensajes al día no trabaja ella no hace cosas entonces hay que ver y tú no te enganches ahí porque tú te vuelves codependiente de su problema tú te tienes que desenganchar decirle yo te quiero yo no te estoy engañando pero trabajo o voy a la escuela o hago algo no puedes estar cada hora con la angustia de llamarte porque se están conectando desde la enfermedad y tienen que desprogramar eso para que sea una relación linda y se vale trabajar eso Yolis gracias hermosas gracias por tus videos tu tiempo eres un regalo maravilloso de Dios para todos nosotros te quiero mucho hermosa Dios Dios los bendiga a ustedes acuérdense que en el grupo es donde yo anuncio dónde están cuándo son mis en vivos entonces por favor aquí voy a dejar el link el grupo de Facebook para que se metan es gratis que ahorita terminando esta sesión los voy a aceptar a todos me hacen muy feliz ¿quién la ha visto? de verdad de verdad denme un regalito y váyanse a ver sabor a mí es un cover que hice con una gran cantante que se llama Tania Guzmán ahí nos grabaron en el estudio cuando estábamos grabando ni arreglada ni nada parezco indigente pero lo hice con mucho amor es un joven es algo que a mí me ilusiona mucho sobre todo leerlos a ustedes no estoy tratando de ser billón sin nada es algo que me da vida es algo que me entretiene que hago en mi tiempo libre y que creo que lo merezco porque trabajo muchísimo y pues tampoco estoy tratando de competir con los grandes cantantes del mundo pero lo hago con mucha pasión lo hago con mucha ilusión y es un regalo para ustedes pues gracias a todos ustedes les voy a dar a todos los que me han pedido no se me vayan cambiar de cuenta Nina les voy a pedir que se suscriban a este canal aquí está este es un canal de meditaciones muy importante que lo conozcan porque cada vez voy a poner más meditaciones ok y este cantante y este canal tienen todo tipo de meditaciones cada vez voy a poner más y las meditaciones no tienen anuncios meditaciones este es el canal meditaciones de Nina aquí se los dejo muchas gracias a todas las personas que me recomiendan porque sé que mucha gente que me ve es recomendado por ustedes gracias Arianna Ani yo también soy cantante soy tu fan como verás gracias para todos los que quieran seguirme me pueden seguir en Spotify Anastasia también les pido también les pido que me sigan en Instagram Anastasia es feir en Instagram que se suscriban a YouTube no se olviden activar el recordatorio mañana hay video todos los martes siempre pongo video y trato trato de tener por lo menos una emisión en vivo hay veces que no puedo por la razón del trabajo los estoy esperando en Skype no se me queden con dolor en el corazón ayúdame Anastasia arroba hotmail punto com el taller 20 personas vamos a trabajar van a salir otras empodérate cambio arroba gmail punto com ya llevo mucho hablando quiero ir dije bueno y la verdad es que mucha gente me ha preguntado si yo formo un grupo y te traemos por ejemplo me acaban de escribir unas chicas me dijeron si nosotros formamos un grupo y te traemos a Perú ¿vienes? y les dije claro que sí entonces Jassibe aquí tenemos una oportunidad llévame para allá y así descanso unos días ok mucha gente me ha dicho si formamos un grupo de 20 o 30 personas te vienes por ejemplo a Guadalajara te vienes sí, sí lo hago lo he hecho siempre inclusive con los talleres de empoderamiento y son muy bonitos hay un programa se hace en un lugar donde hay el espacio para hacerlo y el programa es muy bonito he ido a Venezuela he ido a Houston he ido a Chile he ido a muchas partes del mundo a dar talleres que ustedes mismos forman con el empoderamiento y también si es de puras mujeres le meto una demostración de maquillaje correctivo si no es de puras mujeres pues lo hacemos solamente de empoderamiento o de lo que ustedes quieran y también pueden escribir ayúdame Anastasia y decir oye queremos formar un grupo y lo formamos y ponemos fecha o sea que no pasa nada este Ariana dice miembro de mi canal ya con tu arcoiris que linda hermosa y sensual tu voz ojalá puedas asistir al taller hermosa para conocerte eso me ayudaría mucho en este proceso tan duro en mí claro que sí es estar en vivo que sería hacerlo de pocas personas he hecho eventos de 200 personas las que han ido lo saben pero aquí quiero que sea ustedes y yo así compacto vamos a trabajar muchísimo y vamos a darnos cuenta de muchas cosas porque hay ejercicios que hacemos y todo para que salgan con otro lente acuérdense taller 22 de marzo empodérate cambio arroba gmail punto com sesiones de skype ayúdame a anastasia arroba hotmail punto com y mis queridos amigos bueno pues ya llevo hablando híjole una hora y media se me pasó volando gracias a todos por su super chat voy a tratar de conectarme más y más y más y más y más y más los quiero muchísimo no permitan que me los dañen ok no lo permitan ustedes dicen hasta cuando los amo infinito dios los bendiga ok ok y más y más i más i más min ti más mi